qué más tenemos mira te voy a decir una cosita yo te estaba llamando para preguntarte pero yo como tú no me cogiste el teléfono pues yo lo voy a hacer a mi discreción vale quiero dar una definición de lo que es análisis jocoso si me lo permite dale para los seguidores del análisis dale dale para que estén claro y estén tú sabes no estén desacreditando a lo que desarrollan en el análisis jocoso yo no estoy defendiendo a nadie aquí para que sepa por si acaso si dale dale análisis es un examen detallado de una cosa para conocer sus características ok o cualidades o su estado y extraer conclusiones jocoso o sea análisis de los derechos y la libertad sí ok sí ok jocoso es un adjetivo que contiene aplica implica o denota una mezcla de broma y burla ya o sea sí que el análisis jocoso es que no entienden de la gente de ahí no entienden lo que van a ese programa que es el análisis jocoso si eso tiene que lo entiende eso viene a raíz eso viene a raíz lo que tú estás diciendo que incluso gente de este chat como y sabes el verdad se molestaron y otras personas quizás con sus razones que yo me retracto yo iba a pedir disculpas antes de recibir la llamada de don leopoldo yo dije un comentario al respecto de que tú estás diciendo eso yo dije un comentario con respecto a y bomberas verdad y yo lo hice a modo de chance a modo de chelcha pero cayó mal lo que yo hice y de verdad que tanto aquí como en el análisis jocoso yo pido disculpas por lo que pasó pero yo no lo hice a modo personal yo lo hice fue a modo de chelcha como tú estás diciendo pero bueno tú sabes que tenemos gracias yo te iba a decir eso mismo don y que pidiera disculpas pero también te me adelantaste si no yo la peor yo la voy a pedir en el análisis también porque somos seres humanos y no con todo se relaja lo bueno de esto es que yo no lo hice a modo personal yo no lo hice a modo personal si no yo lo hice a título de chelcha me entiendes pero cayó mal el relato cayó mal y pido disculpas mira lee ahí lo que dice lo que dice lo que dice lo que dice saías duany antonio de la rúa hijo del expresidente argentino fernando de la rúa si ese fue la pareja pasada de chaquera claro que sí claro que sí escúchame si me puede me puede creer un chismecito que te tengo aquí pero dale estamos chismeando con lizanda mira el alfa sí que pasó con el alfa el alfa está ocupado muchachos porque 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 di que el alfa viene con unos tenis una muy duro o sea el alfa está pensando lanzar una marca de tenis y que que viene con una una marca de tenis louis bucho galetino louis bucho pero se está bien no es que va a firmar un contrato sino que él va a lanzar su propia marca y tú crees que eso le deje más vender que que el resultado que que está cantando no porque él no va a dejar de cantar si él está obteniendo muchos ingresos es justo de que invierta es bueno de que los artistas inviertan porque tú sabes que la pegada no va a ser toda la vida y yo lo vi que él dijo en un video yo vi que él cobra por show en diferentes países dependiendo el país él cobra medio millón de dólares y hasta 600 mil dólares dependiendo y si dios se lo dio san pedro de macorís o sea que si él tiene dinero para invertir es bueno que lo haga porque acuérdate que también lo hacen los grandes deportistas lo hacen también sea que exacto si yo creo que buena decisión del alfa invertir lo que ha conseguido eso está bien yo lo apoyo 100% al igual que lo ha hecho el innombrable que le ha ido muy bien en las plataformas digitales y lo ha invertido en negocios eso está bien bueno bueno pues para que la para que el alfa este copiando canciones de otro y y vaina y cambiándole la vainita a la letrica y repitiendo la misma cosa mejor que se vaya a vender como así como así como así lisandra como así y ese chisme que el alfa copia canciones como así y que canta malo como así como así como yo no yo no sé cómo no porque que él hay canciones sí que yo las he visto en otros sitios y es lo que hace como una copia de esa canción y te acuerdas de algunas como que tú no me recuerdo de alguna pero si las he visto como yo no veo esa gente ajá no me interesa mucho esa canción y por último que más otro chisme tiene otro chismecito más por última si hay amelia vega que pasó con amelia vega estaba mirando en vivo de amelia vega con el kiko con así será amelia alcántara perdón amelia alcántara amelia alcántara sí sí la mesera que ahora la mesera ya quisiera ya quisiera amelia alcántara ser amelia vega exacto la mesera la mesera que es chapeadora ahora ajá ajá no pero de chapeadora tú sabes de qué que ahora es sí y que influyen digo digo fue santiago que dijo que de que dice santiago no lo decimos nosotros sigue que este chisme está bueno me gusta ese chisme y yo me pregunto pero influyente de qué rayo como dicen los boricua eh sí pero eh de mesera a chapeadora a influyente y con el chisme de de amelia vega el influyente bueno porque que influyente porque yo estoy este este diciendo porque él dice si ella es un influyente y yo digo que es influyente de que las niñas que que van creciendo aprendan eso mismo eso es una influyente fuji 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 oye fuji 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 esa no es nada esa no es nada bueno e infuyente e infuyente con el de atrás porque de eso es que vive dale jajajaja eso 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 no porque eso fue lo que yo más es verdad es verdad tiene razón e infuyente e infuyente porque ella ella da el fluyente ella da el fluyente exacto es verdad sigue sigue no a cambio a cambio de a cambio de bebé tú sabes ella dice que tiene y cuánto ella dice que tiene yo creo yo ah pues entonces la mami la mami y jordan también y infuyente hay muchas que son influyente y hay presentadoras hay presentadoras que no son influyentes son infuyente porque viven del de atrás anyway mira pero espera tanto de irte pero ella dijo como que como que ella que un familiar no se le muere por 12 millones de pesos dijo amelia alcantara en esa entrevista y tú no crees que se lo pongan al frente tú no que se lo pongan al frente para que tú veas no crees que para lo que ella vocifera y supuestamente lo que consigue como que 12 millones para una figura eso no es cuarto eso no es dinero eso no es dinero pero 12 millones no tiene cualquiera raca vaca, cualquier embolsero de eso digo yo, no sé pero ella dice que por 12 millones no se le muere un familiar dice ella bueno vamos a esperar a ver las noticias bueno, pues nada ahí estuvimos el segmento ahí estuvimos el segmento y el contenido de mañana con Lisandra brechando con Lisandra ay sabroso un abrazo un abrazo, bendiciones Duany, ¿qué te pasa? aquí cogiendo lucha con esta goma se me ha pichado 4 veces en esta semana necesito un milagro Manolay no, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez ¿y dónde queda eso? ven que yo te llevo Gomas Álvarez para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más barato que los demás tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión visítanos en la avenida Caonabo número 17 San Francisco de Macorís información 809-725-2707 y nuestro WhatsApp 849-352-5521 Gomas Álvarez rodamos contigo donde vayas y ahora ¿qué te pasa Duany? que tengo 7 meses que compré donde Gomas Álvarez y esta goma tiene 7 meses que no se pincha a ti no hay quien te entiende hermano a ti no hay quien te entiende hermano Gracias.